Hola amigos, acá César y hoy vamos a hablar de seguridad domiciliaria. Y esto es lo que pienso que todos deberíamos tener. Un dron con reconocimiento facial y una mina Claymore encima. No, mentira. Lo que todos deberíamos tener son perros. Pero recuerden que un perro mal educado, y no hablo entrenado, mal educado, es tan peligroso como esta porquería. Ahora lo que van a ver es una serie de imágenes donde les voy a mostrar lo que no se debe hacer. Por ejemplo, acá vemos un portón que es muy fácil de escalar, prácticamente una escalera, sin ningún tipo de defensa perimetral. Y para colmo, con puntos ciegos. ¿Qué son los puntos ciegos? Los puntos ciegos son lugares donde una persona se puede esconder para emboscarnos cuando entramos o salimos de nuestro domicilio. Como en este caso, pueden ver también que se repite el mismo patrón de portón que es fácil de escalar y con puntos ciegos. Y sin ningún tipo de seguridad perimetral. Acá vemos lo mismo. Tenemos, si bien abajo tiene un lugar donde uno podría ver si hay alguien esperándonos atrás de la puerta, por el costado es muy fácil de escalar. Este es un ejemplo de lo que sí se debe hacer. Si bien el frente de la casa no nos dice nada, parece una casa común, ese tipo de reja permite ver perfectamente hacia afuera o hacia adentro de lo que es el recibidor de la casa y no nos da puntos ciegos. Otra cosa que tiene, muy interesante, es que, lo van a ver ahora en otra imagen, tiene dos ventanas que les permiten tener una visión panorámica hacia afuera. Y lo que van a ver también es que, aparte de que es difícil de escalar el muro, tiene este mismo tipo, perdón, reja, tiene el mismo tipo de defensa que están viendo ahí, la famosa rosa de espinas. Las rosas de espinas son una medida perimetral muy buena, en el sentido de que son fáciles de instalar y son baratas dentro de todo. Ahora, si no nos da el presupuesto para comprar esto, una de las cosas que podemos usar y es muy disuasiva, es el famoso muro de botella. Se agregan vidrios rotos y botellas con una lechonada de cemento a la perimetral y eso funciona como defensa. Todas nuestras medianeras deberían tener algún tipo de defensa perimetral. ¿Por qué? Porque así vamos a ser, no imposible, pero sí más difícil de que la persona o el malviviente entre y nos pueda sorprender. Los alambres de púa son efectivos hasta por ahí nomás, porque, por lo general, los muros que se les ponen alambre de púa son fáciles de escalar. Y un alambre de púas con un alicate se terminó. Pero lo que tiene de ventaja el alambre de púas es que es muy barato para cubrir grandes perímetros. Ahora, si ustedes tienen un tipo de cerca así, o cualquier tipo de pared perimetral que ustedes ven que es muy fácil de saltar, una de las cosas que les conviene poner son estas. Tablas con clavos. Son más viejas que Colón y son ultra efectivas. Lo que sí, tengan siempre mucho cuidado con el tema de las tablas con clavos. ¿Por qué? Porque si hay niños cerca o adultos con discapacidades y si pueden caer, se pueden caer sobre las tablas. Otra ventaja que tienen las tablas es que se las pueden enterrar. Enterradas y pintadas con el color del entorno las vuelve prácticamente invisibles. Así que podemos garantizarnos así tener una defensa más en un caso extremo. Lo único que recuerden cuando van a usar tablas así al piso es estaquearlas, como les estoy mostrando en esta imagen. Es muy importante porque así la persona que se clava esa tabla con clavos va a tener dificultades para mover la pierna. Y eso es muy importante. Como vieron en las imágenes una de las cosas que tenemos que tener siempre, siempre en cuenta aparte de la seguridad perimetral es mantener un perfil bajo en la casa. Como decía mi abuelo que el lujo esté de la puerta para adentro no de la puerta para afuera. Cuando uno sobrecarga mucho el frente de una casa con cámaras avisos de seguridad privada perimetrales electrificadas a los ladrones, a los malvivientes eso les llama la atención porque saben que hacer un golpe en ese lugar vale la pena. Así que ojo con eso. Mantengan siempre un perfil bajo. Lo mismo cuando compran un televisor plano o cualquier tipo de electrodoméstico. Nunca tiren las cajas en el frente de la casa enteras. Córtenlas en pedazos y tirenlas en una bolsa. No muestren lo que compraron. Ok. Yo ahora les voy a mostrar dos tipos de interruptor para alarmas caseras que puede hacer cualquier persona. Voy a bajar la cámara para eso. Lo único no les pude hacer y creo que no vale la pena tampoco mostrarles interruptores para alarmas que activen fuegos artificiales porque no tengo ninguno en casa. Sinceramente los que tengo ya los tengo ubicados en determinadas cosas y no puedo desarmarlas pero con esto de la cuarentena no pude ir a comprar sinceramente porque no hay nada abierto que venda. Así que les voy a mostrar dos tipos de interruptores diferentes que para mí son muy útiles y con las cosas están en prácticamente todas las casas para cerros así que no van a tener problemas. El primer interruptor que les voy a mostrar es un sensor de movimiento. Los sensores de movimiento te sirven para cuando alguien abre un picaporte mueve una puerta una ventana, etcétera. Este en especial sirve para los picaportes. Es una jeringa a la cual le puse dos tornillos pueden ser dos clavos o dos tachuelas o lo que ustedes tengan y un rodamiento de roubleman una bolita de metal. Cuando esto se agarra al picaporte con un precinto o dos así y cuando el picaporte se mueve hace contacto. Yo les voy a mostrar el ejemplo con esto y es adrede porque hay dos tipos de alarmas las alarmas que avisan en silencio y las alarmas que avisan con una detonación una alarma etcétera. Las alarmas silenciosas para lo que sirven es para alertarnos sin que la otra persona sepa que nosotros estamos alertados. Otra cosa que tiene bueno este sistema es que no tiene cables entonces si uno lo pone en la seguridad de una puerta no hay manera de que abran un poquito o lo que sea y puedan ver si hay algún tipo de cable o algún tipo de sensor porque va a estar todo oculto detrás de la puerta en caso de que sea algo que produzca sonido o como una alarma o algo que explote. Entonces este tipo de circuitos es ideal el sensor de movimiento. ¿Cómo funciona? Apenas se mueve cierra el circuito y en este caso está activando una luz que sería el ejemplo de lo que es una alarma silenciosa o bien podría estar cerrando el circuito de una resistencia que active la mecha de un petardo para analizarnos de que alguien está abriendo esa puerta. Pero nunca subestimen las alarmas silenciosas. Las alarmas silenciosas tienen la ventaja de que nos van a permitir crear una defensa si es emboscada si estamos en un caso extremo de que sabemos que nos pueden invadir la casa. Recuerden también que ninguna fortaleza soporta un sitio. La realidad es esa. Tardo o temprano van a entrar. Así que el hecho de aguantar indefinidamente en el búnker de la casa es prácticamente imposible. sépanlo. Otro tipo de alarma que todos pueden hacer es esta con un timbre que lo compran en cualquier bazar chino yo lo pagué 150 pesos este y el interruptor lo hacen con un broche al cual yo le hice una pequeña lengua de pvc que está atada una tanza que ni siquiera con la cámara se puede ver es tanza del 20 transparente en uno de los lados le puse un tornillo para que le dé justo al interruptor del timbre ok yo decidí dejarlo porque cuando uno le deja este interruptor que tiene un circuito el timbre suena indefinidamente si ustedes lo dejan con solamente el contacto suena una sola vez pero es suficiente el principio de esto como es ustedes ponen la lengüita de pvc y esto lo ajustan tan sensible como ustedes quieran la idea que no saltara tan rápido pero ya lo vieron le pueden dejar un tornillo o un clavo para clavar o el marco de la puerta o donde sea y esto va acá cuando alguien pasa por el camino y tropieza con esta tanza lo que me gustó de este sistema es que es ultra compacto y en un caso de supervivencia urbana donde no tenemos quien monte guardia por nosotros es una alarma para saber si alguien está entrando o pasando por donde nosotros estamos descansando o refugiando o refugiarnos así que me pareció una idea piola para lo que es supervivencia urbana con esto terminamos lo que es el tema de defensa domiciliaria y vamos a seguir avanzando con los temas que me pidieron gracias y los veo en el próximo video ¡Gracias!